Hace unas semanas, fíjese que Mario Dom, vocalista de Camila, aseguró que no existe la posibilidad de un reencuentro con su excompañero Samo. ¿Pero qué pensará el cantante sobre esta declaración? Vamos a escucharlo. Después de la entrevista que ofreció Mario Dom, vocalista del grupo Camila, en donde de primera mano habla sobre si podría existir una posible fusión musical con su exintegrante Samo. Llevan muy buena relación con Samo, que fue parte importante de Camila. ¿Posiblemente estará en algún tema en este concierto? No, no, no. Estamos muy tranquilos nosotros solos. Fuimos en busca de Samo, quien en medio de la promoción de un próximo concierto que hará con Calimba, a ritmo de Big Band en la Ciudad de México, Respondió sobre esta negativa que tiene Mario por un reencuentro musical con el grupo que lo vio nacer como intérprete. Fíjate que esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con Mario Dom, le preguntamos esta misma cuestión y dijo que no, que no hacía falta, no hacía falta esta fusión. ¿Te duele? No es algo que esté pidiendo, o sea, no es algo que yo necesite en este momento. Si sucede, yo me dejo llevar y fluyo. Y no, por supuesto, yo creo que cada quien tiene una forma distinta de ver la carrera y de ver la vida también. ¿Te queda buena relación con Mario? Muy buena relación. Lo quiero, lo adoro. A Pablo también. Se les extraña muchísimo. Y si en algún momento el destino nos junta, aquí estoy. La voz aquí está, intacta. Y las ganas de seguir cantando y de seguir haciendo cosas en esta carrera. ¿Tú no descartas alguna vez reencontrarte con tus compañeros de Camila en algún escenario? No, para nada. Siempre he estado muy abierto. Cuando me han preguntado los medios de comunicación de si en algún momento habría algún reencuentro con mis compañeros de Camila, creo que nunca he estado cerrado. Así como vivo en libertad esta carrera, cantando distintos géneros o cantando otras cosas. Son muy políticos los dos, tanto Mario Dom como Samo. La realidad es que no se soportan, esa es la neta. Oye, pero Héctor, nuestro compañero que hace maravilloso trabajo, ¿cómo me da risa? ¿Cómo le dice? Porque Mario nunca, nunca, nunca quiere volver contigo. No, y el otro, Samo hasta se espanta. ¿Cómo no se espanta? Pero Mariana, por su juventud, ¿verdad? Que ya no está tan jovencita, pero bueno. Que mi compañera Mariana Cepeda le dice... A Mario. A Mario. No, pues ustedes se llevan muy bien, lo quieren mucho, ¿no? O sea, y Mario Dom nomás hizo viscos. Oye, tú que tanto criticaste la gorra de Mario Dom y Mitch también, Oscar dice que está muy cool. A mí me gustó y aparte se me hace que él se le ve muy bien. Sí, claro, aparte le huele. Claro, ya puede vender el Excelsior con esa gorra, ¿no? Está espantosa. Extra, extra. Oye, está espantosa la gorra, pero fíjate que Mario Dom ahorita le estaría yendo, supóngome yo, porque como están en Estados Unidos, no lo sé, le está haciendo Camila y sin bandera. O sea, yo sí pago un viaje para donde sea para ir a verlos, ¿eh? Sí, claro, aparte de eso. Aprovechado el boleto. Bueno.